¡Suscríbete al canal! De todos los años obviamente, hombres de todo el mundo se dejan bigote para unirse a la causa de Movember. Movember es una causa que une un movimiento que busca promover la salud masculina de enfermedades específicas como el cáncer de próstata, por ejemplo. Ahora el nuevo juego de FIFA 17 también se ha querido sumar a la causa con una particular promoción. Una vez más, la modalidad que se ha visto afectada por esta promoción ha sido la de Ultimate Team, que es el apartado estrella de la saga en los últimos años. Y para celebrar este Movember, EA Sports ha seleccionado una plantilla de jugadores de los cuales todos llevan bigote para hacer juego con el movimiento, que verán sus rasgos mejorados con cartas especiales hasta el próximo 30 de noviembre. Así que hay que aprovechar mientras podamos. En esta selección de futbolistas al completo, que incluye 3 porteros, 5 defensas, 9 centrocampistas y 7 delanteros, la única presencia de la Liga Española es Matthew Ryan, que es el portero del Valencia. Del mismo modo, también habrá una fantástica equipación especial que incluye el clásico bigote de Movember. La verdad es que la equipación es súper graciosa, es lo que más me gusta. O sea, los jugadores no conozco a ninguno, pero la camiseta está súper chula. Si existiese de verdad, yo me la llevaría. De verdad, porque esta está muy chula. Esto me parece estupendo, este movimiento que quieran concienciar también mediante el videojuego. Me parece muy bien, hay que promover la salud, la salud tanto masculina como femenina. En nuestro caso, bueno, sobre todo hace muchísimo hincapié en el cáncer de mama y... Perdón, en el cáncer de mama y en el cáncer de ovarios. Hay que promover muchísimo la salud, tanto masculina como femenina. Y este movimiento, la verdad es que me gusta mucho. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro video más de este canal. Hasta la próxima. Se me lengua la traba. Chao.